Música Te lo tuve que decir que de todos mis amores tu fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres tu fuiste en busteras Te lo tuve que decir que de todos mis amores tu fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres tu fuiste en busteras Tu fuiste traicionera Tu fuiste en busteras Tú fuiste traicionera, tú fuiste embustera Traicionera, embustera, traicionera Tú fuiste muy embustera, ya no te quiero traicionera Mi amor, embustera de amor, embustera de amor Tú fuiste muy embustera, mi amor Tú fuiste muy embustera, mi amor Tú fuiste muy embustera, mi amor Yo no lo añego de eso nunca, me arrepiento que tú fuiste la primera Más con otro me engañaste, si de mí tú te burlaste yo te dije es embustera Que te quise no lo añego de eso nunca, me arrepiento que tú fuiste la primera Mas con otro me engañaste Si de mi tú te burlaste Yo te dije se embustera Tú fuiste traicionera Tú fuiste se embustera Tú fuiste traicionera Tú fuiste se embustera Traicionera Embustera Traicionera Tú fuiste muy embustera Ya no te quiero traicionera Mi amor Embustera de amor Embustera de amor Tú fuiste se embustera Traicionera